Muy buenas noches lectores de la Ola Digital. A continuación les acercamos un resumen informativo con los titulares más destacados de la jornada. Beneficios y bono para jubilados. Fernández encabezó hoy un acto en donde oficializó nuevas medidas para beneficiar a diferentes sectores de la sociedad, entre ellos los jubilados. El Gobierno Nacional lanzó el Programa Federal de Reinversión. La iniciativa permitirá coordinar, planificar y brindar asistencia técnica y financiera para la formulación de proyectos de obras priorizadas en todo el país. Vacunación COVID-19. Primeras dosis para grupos sin turno previo. Pueden acceder mayores de 50 años, quienes perdieron su turno por algún motivo sin importar la edad, embarazadas y personas con discapacidad. Agenda cultural para disfrutar en vacaciones. Comienza el receso invernal y todos los días a las 14 horas se podrá disfrutar de una programación especial dirigida a los más niños de la casa. San Ignacio. La policía interrumpió una fiesta clandestina donde había 80 personas. Fue el sábado. El evento se desarrollaba en un campo ubicado en camino provincial S-373. Un masculino fue detenido, imputado, fichado y prontuariado. Villa Rumispal marcó picos de ocupación del 87% el fin de semana largo. Así lo indicó el secretario de turismo de la localidad. Estamos muy contentos por lo sucedido en el primer fin de semana de recreación turística invernal, manifestó. Accidente en embalse. El conductor estaba en aparente estado de ebriedad. El siniestro fue este lunes por la mañana. El masculino chocó contra el nulo de cemento de contención principal del pique a la altura de Barrio Casitas. Encuentro Calamuchistano dio un paso más hacia la Universidad Nacional de las Sierras. El pasado jueves, el grupo departamental firmó un convenio con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales para un examen de factibilidad. Estos fueron los principales titulares de la jornada. Recordá que para mayor información podés ingresar a www.laola.com.ar Además nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como La Ola Digital. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.